¡Bravo! Totalmente de acuerdo con todos los adjetivos. Sobre todo los sexys. Sí, sí, bellísima, no, hombre. Yo tengo dos preguntas. No, estas no son incómodas, así que no sufras, no sufras. La primera, no, no, la primera es de Campiña, ahora la peluca es la misma. Esta no, pero fue cambiada. Esta lleva dos años. La anterior desde el 86 hasta el 2019. ¡Ay, madre mía! ¿Y la otra? ¿Cuántos piquitos, Vale, has dado? Porque yo me he puesto celoso porque a mí no me has dado. ¿Cómo que no? ¡Ay, qué memoria! ¡Por favor! ¡Claro que sí! En Fundavien hubo un piquito con Pedro Chandiano. Han habido muchos con el Pato Borgetti, con Omar Chaparro. ¡Míratela! ¡Ay, pero los que yo más gozo son los nacionales! Mira, te envidio uno que yo sé. ¿A ver, cuál? Maluma. ¡No! ¡Ay, qué envidia, de verdad! ¡Ay, Vicky, Vicky! Vale, no, en serio, me envidio. De verdad. Es la única que te envidio. Todos los demás que mencionaste, ninguno. Mira, pero hay alguien más, hay alguien más. ¿Quién más? ¿Quién más sabes tú? ¡Tufiño! ¡Ay, sí, Tufiño! ¡También! Hasta ha perdido la cuenta, ya la vale. Ya perdiste la cuenta. Sí, pero fueron muchos pesos. Esos piquitos que de veras solamente demostraran lo cariñosos que podemos ser los guatemaltecos. Sí, claro. Uno que es cariñoso, ¿verdad? Además, el amor es un sentimiento tan hermoso que no se le niega a nadie. Eso es cierto. ¿Verdad? Mira, y te animarías aquí a un piquito con nuestra deportista. Claro que sí. Se anima usted. Es lo que yo pienso. Eso ya es una pregunta también de las incómodas, ¿verdad? Ahorita José está sudando más que yo ahí en el... No lo escuchas todavía. Bueno, compañeros. Muy bien. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí, listo. Hoy sí llegó ese momento. Llegaron las... ¡Preguntas incómodas! ¡Incómodas! ¡Súper incómodas! ¡Preguntas incómodas! Vicky. Estamos listos, estamos listos, Pedrito. Ahí estás. Muy bien. Vale, vamos a arrancar contigo. Y la pregunta es la siguiente. Si pudieras estar a solas en una isla desierta, ¿con quién sería? Contigo, Pedro. ¿Por qué dudarlo? Eso quería escuchar. ¡Toma, toma! ¿Por qué no esperas así? A ver, José, cuéntanos un momento en donde sentiste mucho miedo. ¿Mucho miedo? Sí. En alguna pelea que tuve, que sentía que podía perderla, tenía todo para ganar y sentía que por un error que podía cometer, la podía perder. El miedo estaba ahí. El miedo. Bueno, ya está, una pelea. Yo pensé que ibas a decir la de hace un rato, hombre. Yo pensé que a Pedro. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, ¿te gustan las caricias y en dónde? En todos lados, las caricias siempre son positivas. Insisto, son de las mías. Ay, muy bien, muy buena respuesta. A ver, José. ¿A mí iba con derechos sexy o novia formal fea? A ver. Ay, qué difícil, ¿verdad? Sí, está muy difícil. Está difícil. Pero lo que piensas ahorita primero. Bueno, sería novia formal. Ah, muy bien. Novia formal fea. Está bien, ahí vas. Vale, si te hicieras body paint completo, ¿de qué color sería? Amarillo. ¿Amarillo? Ajá, sí. Me estoy imaginando ya, ya tú. No, ya, 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 ya. Si te perdieras, José, con alguien sexy, ¿en dónde sería? En sus pensamientos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué profundo! Muy bien, muy bien. Tiene corazón. Tiene. Vale, ahí vas. Besos tiernos. O mordiditas. Ay, está difícil, de verdad. Sí, yo sé, yo sé. Besos. Tiernos. Sí. Está bien, me parece. Muy bien, se vale. Me parece. A ver, José, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época lo harías? Pues, lo haría, bueno, me gustaría ir a conocer a los dinosaurios, aunque sea de lejos. Bueno. Muy bien. De lejos, pero... Se vale, me gusta. Ahí vas, bueno, aquí, lo siento. Yo estoy un poco inconforme, ¿va? Porque yo veo que las preguntas para este lado son meras candentes, ¿va? Y para allá están meras suaves, ¿va? Y espérate. Cambiemos, cambiemos. No, espérate, que ahorita me desquito. Yo esta tengo que hacer aquí. Vale. Bien, si tuvieras que hacerte un masajito en el cuerpo así relajante, ¿cuál sería la parte que escogerías? Usted empezó bien, ¿verdad? Usted empezó bien, ¿verdad? Qué gracia, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Empezar por aquí, pero yo le agregaría crema chantilly. Uhhh. Uhhh. ¿Y en qué parte? En todo, todo. Igual que las caricias. Bien, bien, bien. Muy bien, a ver, José. ¿Qué famoso o famosa te gustaría conocer? Scarlett Johansson. Uhhh. Ay. ¿Para qué? ¿Para qué? Dicen los de la banda. Hombre. Ahí va. También. Esto es fácil. Y rápida. Ok. Ahí va, vamos de una vez. Banana split o milkshake doble? Banana split. Banana split. Oh. José, ¿bombón o helado? Helado. Heladito, friguito. A ver, a ver. Ahí va. Y la siguiente. No puedo pararme más, porque no, no. Pero, ¿besos en la espalda o en el cuello? En el cuello. Uhhh. Efectivo. Mira. Es una bomba esta mujer. A ver, José, José. La última de José la vamos a preguntar. ¿Candente o no muy candente? Venga. Más o menos. Sin pena. Sorprenda. Romance que estalla o pasión que quema. Ufa. Ay. Pasión que quema. ¿Esto? Pasión que quema. Y así. Sabadísimo. Con ese fuego ardiente. ¿Te parece que ya terminamos las preguntas? Ya, ya, sí. Ya nos vamos a castigar, muchachas. Ya, sí. Aquí subieron las temperaturas. Por favor, súbanle al aire mientras vamos un pequeño corte, un vasito de agua también o de juguito naranja, no sé. Pero, gozadísimo. Vamos en este momento a la cocina. Yaimla. Ya.